¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias fin de semana. Saludamos a aquellas personas que también se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas como Facebook, donde nos ven como CNS Tuluá. Iniciamos con los titulares. Capturados en el norte del valle, seis presuntos sicarios. A la banda a la que pertenecerían se le investiga por más de cinco homicidios. Y una mujer regresó de la muerte. Los detalles en nuestro panorama regional. En los deportes, en Tuluá se buscan nuevos atletas. Los detalles de este proceso en nuestra información deportiva. Y en Zona Rosa hablaremos de mujeres fuertes, reales, auténticas y sobre todo valientes. No se lo pierdan en minutos acá en el canal de Nuestra Gente. Iniciamos con las noticias. Tras las rejas fueron puestos seis presuntos integrantes de una banda dedicada al sicariato en el norte del valle. El Juzgado Segundo de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de seis presuntos integrantes de una estructura delictiva dedicada a la comisión de homicidios en los municipios de Ordanillo y La Unión. De acuerdo con la investigación, los hoy imputados son señalados de su presunta participación en la comisión de cinco eventos de homicidio con siete víctimas y tres tentativas de homicidio en los municipios de Mención. Entre las víctimas mortales se encuentra menor de edad, quien fue decapitado de su cabeza fue hallada en el sector de la Galería de La Unión en noviembre de 2018. Asimismo, entre los casos de tentativa de homicidio se encuentra el de la hija de un concejal del municipio de La Unión. En un trabajo articulado que se viene desarrollando por la Fiscalía General de la Nación, CTI Seccional Valle, y bajo la Dirección de la Unidad Nacional de Crimen Organizado, articulados también con la Dirección Seccional de Fiscalías de UGA, se logró un importante y contundente resultado. Estamos hablando de que en el marco del Plan Choque, después de varios meses de seguimiento, permitió el desarrollo de una operación simultánea para contrarrestar el delito de homicidio. Todo ello se logró gracias a diligencias de adhianamiento y registro realizadas en municipios como Palmira y municipios del norte del Valle, logrando 25 capturas, delincuentes reconocidos, recurrentes, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porta de estupefacientes y armas de fuego, y quienes además instrumentalizaban menores para la comisión de actos delictivos. Durante la diligencia, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y 371 gramos de marihuana. En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos a los ex imputados por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico o porta de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Por determinación del juez, los ex imputados quienes no aceptaron cargos deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tantos, se decretó la suspensión del poder dispositivo de dominio de una motocicleta de placas NOS 88D. Se realizaron operativos contra el grupo delincuencial Los Soldadores. Estos arrojaron la captura de 10 personas por orden judicial y la aprehensión de un menor. En desarrollo del plan de choque tercera fase, el que la hace la paga y la nueva estrategia a la dirección de la Policía Nacional de Todos los Colombianos Construyendo Seguridad, todos contra el homicidio, donde unidades adscritas a la Unidad Básica de Investigación Criminal Unipol con apoyo del personal de Ejército Nacional, lograron la desarticulación del grupo delincuencial Los Soldadores, luego de cinco diligencias de allanamiento simultáneos en el municipio de Palmira, logrando la captura por orden judicial de 10 adultos, la aprehensión de un menor de edad y la encotación de 250 gramos de marihuana. Este grupo delincuencial está dedicado al tráfico de estupefacientes en la zona, instrumentalizando a menores de edad para este fin, gracias a labores de inteligencia realizadas en la orden de coordinación con la Fiscalía Nacional de la Nación, la neutralización de este grupo delincuencial. Esas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 144 seccional del municipio de Palmira, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Ahora vamos con nuestro panorama regional y con algunas de las noticias más relevantes de la semana, entre las que se destaca el extraño caso de una mujer que volvió de la muerte. Asombrados se encuentran los habitantes del barrio Rodeo de Cali, donde una mujer de 35 años resucitó luego de recibir varios impactos con arma de fuego. La víctima, que fue atacada por desconocidos que le propinaron dos impactos de bala, quedó en la vía pública aproximadamente por 40 minutos, mientras llegaban al sitio las autoridades para levantamiento del cuerpo. Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron las inspecciones del cadáver, tomándole todos los signos vitales y la declararon muerta. En el momento en que el cuerpo ya estaba envuelto en la bolsa plástica y iba a ser montado un vehículo para trasladarlo en medicina legal, el cuerpo se movió. Los profesionales criminalísticos procedieron a verificar y se dieron cuenta que la joven estaba viva. Había resucitado y de inmediato la trasladaron al Hospital Primitivo Iglesias, donde se encuentra estable. Los testigos no podían creerlo y no salían de esas sombras. Se le pusieron el nombre a este caso como la Lázaro Colombiano. En Buenaventura, una pareja fue capturada. De acuerdo con la investigación, las dos personas capturadas serían los supuestos determinadores del millonario hurto de dos cuentas de ese distrito, una destinada a industria y comercio y la otra al recaudo de impuesto predial. Según la Fiscalía, en este caso se habían falsificado firmas que estaban autorizadas para el pago de dineros, las cuales habrían sido plasmadas en órdenes de pago que habrían sido hurtadas de la Alcaldía Municipal de Buenaventura. Con dichas órdenes, los implicados solicitaban cheques de gerencia a la entidad bancaria a nombre de diferentes personas reclutadas previamente para el ilícito de la misma manera. Se analiza si los cheques se habrían sido girados violando los protocolos del banco y condiciones de manejo de las cuentas, al parecer por personal interno de la entidad financiera. La Fiscalía determinó que tres personas serían los encargados de coordinar los ilícitos desde el Meta, Valle del Cauca y Guindío, y habrían utilizado familiares, amigos y conocidos para extraer dicho monto. Usted está viendo CNS Noticias fin de semana, recuerde que puede seguirnos también a través de nuestra página en internet www.teluruproducciones.com Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Seguridad Segal, líderes integrando servicios, informe 225-0973, celular 316-098-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Gracias por seguir con nosotros. La Policía Nacional y la Escuela de Carabineros realizaron un evento en conmemoración de las mujeres en la Plaza Cívica de Boyacá. El comandante encargado del segundo distrito de policía, Mayor Julio Fernando Mora, habló con CNC Noticias sobre la conmemoración realizada en honor a las mujeres del municipio. Bueno, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Lo que queremos es reconocer a todas esas líderes, todas esas mujeres valerosas, todas esas mujeres que luchan por sus derechos y obviamente que quieren que haya equidad en este mundo, que haya también respeto por parte de los hombres hacia con ellas, que no sean violentadas. En este evento, la Policía Nacional ha demostrado su interés en la protección de los derechos a las mujeres, en la atención de aquellas que han sido víctimas de violencia o maltrato físico y psicológico. La Policía Nacional viene manejando el tema especial de la ruta, atención a la mujer violentada. Nosotros hemos sido bandera a nivel departamento de esta lucha. Sabemos que en el municipio de Tuluá tenemos problemáticas en que las mujeres son afectadas por sus propias parejas, son agredidas. Tenemos años pasados casos de feminicidio también en el municipio de Tuluá. Y lo que queremos es que hechos como estos no se presenten, que las mujeres denuncien cualquier acto de violencia contra ellas. Y siempre lo he dicho, la violencia no es solo física, es psicológica, es sexual, es patrimonial. La Policía Nacional invita a las mujeres a denunciar para poder protegerlas y ayudarlas. Mire, Caterine, las mujeres que asistieron al evento recibieron con buenos ojos el reconocimiento especial que la Policía les entregó en la conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El comandante encargado de la Policía de Tuluá, el mayor Julio Fernando Mora Escobar, concedió un reconocimiento especial. Y lo que queremos con este acto es conmemorar este día, siempre lo he dicho, no es felicitar a las mujeres, no es un día de alegría, sino es un día de conmemorar la lucha que han tenido a través de los años las mujeres y siempre pensando en que sus derechos tienen que ser respetados y tienen que ser iguales a todos los seres humanos. Los diplomas fueron entregados a las mujeres que se han destacado por su liderazgo social desarrollado en Tuluá para contribuir a construir una Colombia en paz. CNC Noticias habló con alguna de las homenajeadas. Estoy muy contenta con este reconocimiento que la Policía Nacional me ha hecho como juez de paz. Estoy en mi tercer periodo de juez de paz y entonces creo que mi servicio a la comunidad ha sido muy bueno. Estoy muy agradecida también porque me hacen ese reconocimiento que realmente no me lo esperaba, pero me siento muy feliz de que también hemos aportado un granito de arena para que las cosas sean mejor, para que nuestra ciudad avance, para que nuestra ciudad sea una ciudad como la que soñamos, una ciudad de respeto, de una ciudad que se vea progreso, que la mente cambie de pensamiento y que seamos de una mente positiva y que creer que las cosas que se pueden y que lo que soñamos lo podemos construir a través del esfuerzo y de la lucha. En el evento asistieron mujeres que han trabajado por la protección de los derechos humanos del género, entre ellas Erika Rodríguez, lideresa de la población LGTBI. Pues me ha parecido muy significativo, como siempre, dándole las gracias a la Policía, encabezada por el Mayor Mora, quien siempre ha estado allí presente para todo lo que se nos pueda presentar y siempre haciéndonos ese acompañamiento. ¿Qué mensaje les da a todas las mujeres en este día tan especial? Pues que no nos quedemos calladas ante ningún acto de violencia, que denunciemos, que nos acerquemos a personalidad municipal, fiscalía, hay muchas partes donde nos podemos acercar a denunciar. El evento recibió a muchas personas que apoyaron la iniciativa de reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y especialmente en el corazón del valle. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Estamos de vuelta a CNS Noticias fin de semana. Iniciamos con los deportes. La Corporación Club Deportivo Tuluá no solo tiene equipo profesional y canteras. También cuenta con la Academia para la Formación de los Niños y Niñas. El entrenador Felipe Barbosa explicó los requisitos y recomendaciones para los padres de familia y los niños que quieran integrarse a la Academia del Equipo Corazón. Primero que todo debe acercarse a la oficina, a la sede central. Allá de adquirir la información y simplemente llenar unos requisitos básicos del niño y de los padres. Manifiesta el profesor que no exigen condiciones futbolísticas para ser partícipe del equipo. Para nada. Es una academia totalmente formativa en donde recibimos cualquier tipo de niño o de niña para que mediante el deporte el joven se forme. La formación con los niños y niñas va más allá de solo fútbol. La idea es que sea una formación integral, tanto en lo físico, técnico, táctico y psicológico. Intentamos que el niño, aparte de lo futbolístico, también se forme como persona en valores, comportamientos. El futbolista que tenga una buena calidad técnica a la hora de jugar entrará a un nuevo proceso. La idea es esa, ¿no? Como un club organizado que somos, tener una academia, tener una cantera, para que el equipo profesional se nutra de ello. Si el anhelo de su hijo es ser un jugador de fútbol, aproveche la oportunidad que le brinda la academia cortulueña. Y ahora hablemos de patinaje, pues los integrantes del equipo Tuluá Sobre Ruedas entregaron detalles de lo que fue su participación en el último ranking departamental. La profesora y los jóvenes patinadores aprendieron que hay que tener mucha aptitud, pero también actitud y ganas para hacer una excelente participación. Sobre todo los de las otras regiones, ellos fueron para mí los rivales más complicados. No tener nervios, entrenar más duro y dar el 100% de mí. Los chicos hicieron una presentación categórica por su alto nivel de preparación al obtener para Tuluá 18 medallas. Con un trabajo constante, fuerte, exigente, buscarán mantener y mejorar el nivel de competitividad y dejar en lo más alto el equipo y sus propios nombres hacia un futuro. Y presten atención jóvenes, pues está abierto el proceso de inscripción para ser parte del atletismo tulueño. Aquí les entregamos detalles. Será una oportunidad en su carrera y también una competencia que tendrá que aprovechar al máximo. Es una oportunidad muy grande ya que vendría siendo mi primera medalla a nivel nacional. El área psicológica jugará un elemento primordial a la hora de competir para Juan Sebastián Cañas. Aparte de decirme todo lo que he hecho, todo lo que he recorrido, todo lo que me he gastado para poder dar la medalla. El joven atleta viaja a Duitama con varias expectativas, además de ganar medalla. Vendría siendo más que todo la medalla, volver a ganarle a Huila y quedar muy pegado a Cundinamarca. Juan Sebastián Cañas y su profesor aseguran que ganarán la medalla para Tuluá y se ubicarán en lo más alto del podio. Fin de los deportes en CNN Noticias. Fin de semana, pausa para comerciales. Esperen a Tian Giraldo en Zona Rosa. Ya está aquí un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F a base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. Ciento por ciento natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Ahora sí, te llegó la hora de viajar. A San Andrés, Cartagena o Santa Marta. ¡Con GANE! Arma tu combo y elige tu viaje. Juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante. O doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante. Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir. San Andrés, Cartagena o Santa Marta. Adicional, gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje. Sorteo 20 de marzo. Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas. Todo incluido. ¡GANE! ¡Le apuesta la felicidad! Gracias por continuar acá en el canal de Nuestra Gente. Bienvenidos a Zona Rosa, el programa favorito del entretenimiento vallecaucano. Bill Deseo es la nueva canción de la agrupación Yuyón. Los tulueños contagian a todos los vallecaucanos con el ritmo y el sabor pacífico. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Yuyón Music y estamos en Zona Rosa, CNC Noticias. Hace cinco años, el dúo Yuyón Music, conformado por Yuli Castro y John Wilmer Cuero, contagiaron los oídos vallecaucanos con sus temas musicales. La inclusión de instrumentos del Pacífico les da el sabor a esta dupla. La intención que nosotros tenemos y el trabajo que venimos desarrollando con nuestro ritmo, con nuestra música, es fusionarla de tal manera con los ritmos actuales y que están pegando como el reggaetón, el trap, el rap y entre otros, con el objetivo de poderles llevar algo distinto, algo diferente. Y dentro de esto, mezclamos un género con el cual nosotros nos hemos identificado desde nuestros inicios, que es el Afroyuyu. El Afroyuyu es un género nigeriano, es uno de los más populares en Nigeria, el cual nosotros acogimos para darle un swing distinto, un swing sabrosón a nuestra música y por eso le apostamos, porque sabemos de que es rica, es muy deliciosa y es grata para los oídos de los oyentes. Los vallecaucanos traen todo el tumbado del Pacífico al corazón del valle. La fórmula del ritmo africano Afroyuyu mezclado con marimba, trap y reggaetón solo da como resultado gozadera. Es algo rico, algo chévere, un sonido que tú lo escuchas y el cuerpo se empieza a mover solito, ¿sí me entiendes? Es algo que encanta, es algo que gusta. Yuyon Music es la muestra exacta de que el Valle del Cauca es cuna del talento. Jóvenes apasionados por su raza, sabor pacífico y el ritmo musical que corre por sus venas, las letras de sus canciones marcan realidad y pasiones humanas. Las personas que han tenido el privilegio de escucharnos se nos han acercado muy gratamente a saber la historia de nuestros sonidos porque son sonidos totalmente distintos, que de dónde estamos sacando esto, que qué es lo que estamos haciendo, que eso qué es. Y eso es Afroyuyu, al estilo de Yuyo Music, es lo que hay. Hay muchos talentos y todos son muy buenos, todos son muy buenos y obviamente todos vienen con nuevas propuestas. Bill Deseo es el nuevo tema musical de Yuyo Music, canción con la que están arrasando y marcando diferencia entre los estilos musicales existentes en el mercado. Ana María Solano Gallego es una mujer que gracias a su esfuerzo y dedicación hoy en día lidera una de las empresas más sólidas en el tema de salud ocupacional en el Valle del Cauca. Sin duda alguna las mujeres son las protagonistas de este siglo por su esfuerzo, dedicación y rol que desempeñan dentro de la sociedad. Hoy en Zona Rosa destacamos a Ana María Solano Gallego, empresaria y líder tulueña. Inicio exactamente hace 14 años, inicié trabajando en una empresa familiar, donde por la actividad económica de la empresa nosotros teníamos que tener contacto con constructoras, ingenieros, funcionarios del área de la construcción. Sí, inicié como auxiliar de salud ocupacional, inicié mi proceso de formación por la universidad, soy egresada de la Universidad del Quintío hace 10 años, en el momento que ya soy profesional, inicio, ya dejé de ser empleada, inicio una meta, un desafío como profesional, como persona. Al iniciar es muy difícil, pensé que no iba a ser capaz. Ana María es una mujer que la vida la ha hecho fuerte, aprendió a moverse como pez en el agua en el campo de la construcción, actividad económica dominada por hombres. Fue una meta, fue un desafío, realmente fueron mis mejores momentos, como mujer sentí temor, pero realmente fui acogida por todos, siempre me he reconocido y sé que tengo una muy buena comunicación y realmente lo pude lograr y es una, realmente es una experiencia muy bonita. La recomiendo, todo profesional que llegue al área de la construcción aprende, aprende todo lo que es el tema de seguridad y salón del trabajo, todos los peligros, comienza a aprender a identificar cuáles son las medidas de control de ellos y realmente va a estar en la capacidad de enfrentar cualquier empresa de otra actividad económica. Esposa, madre de dos hijos y emprendedora, hoy en día es gerente de su propia empresa y lidera mujeres. No me ha parecido difícil, sí, me parece que después de que haya una buena comunicación, el personal esté capacitado para enfrentar, para, digamos, para apoyarme en los procesos de ejecución e implementación de los sistemas de gestión, es fácil, después de que haya una buena comunicación y el personal esté capacitado, me parece que realmente es positivo, es positivo. Ana María Solano Gallego tiene grandes sueños. Seguir creciendo, ser reconocida en el año 2022, una de las mejores empresas de seguridad y salón del trabajo en la región, realmente vengo trabajando hace años en otros municipios, queriéndome abrir, realmente cuento con un equipo de trabajo que me ha apoyado y espero realmente seguir creciendo. Ha cumplido sus expectativas en el ámbito familiar, donde se siente dichosa. Viene de un grupo sanguíneo amplio, en el que todos son profesionales. Yo las invito a que luchen por sus sueños, yo las invito a que sean seguras, que sean perseverantes, que sean visionarias y que siempre con la fe, siempre apoyado en la fe y en el positivismo de lograr sus objetivos y metas. No es fácil, el recorrido no es fácil, pero de verdad que vale la pena. Yo invito a todas esas mujeres para que sean perseverantes y puedan alcanzar sus sueños. Ana María, una profesional en salud ocupacional enamorada de su profesión. Para ella y todas las mujeres vallecaucanas, un feliz día. Ser mujer es hermoso y ser madre es un regalo de Dios. Hoy les contamos sobre Luznei Diteye, ejemplo inspirador para muchas por su lucha inalcanzable por su hija Ivana. Por el mundo han pasado mujeres fuertes, valientes, guerreras, delicadas, con espíritu luchador, pero sobre todo madres. Luznei Diteye es una mujer que se ha robado el corazón de todo el valle del Cauca. Protagoniza una lucha contra el sistema de salud y representa a todas esas madres cuyos hijos padecen una enfermedad huérfana. La verdad es que Dios ha tocado muchos corazones y son muchas las personas que Dios ha mandado a que nos ayuden. Yo tengo diferentes puntos de recolección en toda la ciudad de Tuluá, donde todas las personas en Tuluá reciclan para Ivana, allí depositan y mi esposo y yo los sacamos de los puntos. Son muchas personas que a diario nos llaman a decirnos que nos van a donar el reciclaje. Y gracias a Dios a los medios de comunicación también que han estado muy pendientes de nosotros y nos han ayudado a llegar a cada persona con la información. Una mujer que se muestra agradecida con la comunidad debido al apoyo con el que se han manifestado. Luznei abandonó su empleo como mercaderista para convertirse en defensora, abogada, enfermera y sobre todo madre. Porque no es solamente el cuidado de ella, es usted enfrentarse ante una EPS que le ha negado muchas cosas. Yo me he encadenado seis veces en las afueras de una EPS como lo es Comeba, porque a pesar de tener tutelas, tener más de 12 desacatos, no han sido suficientes para que cumplan con todo. Entonces cuando nos van dejando sin las cosas, toca que tomarse unos vías de hecho para que respondan. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de su hija. Yo lo que pienso hacer es que cuando ya tenga el dinero, llamar a los medios de comunicación y decirle a todas las personas que entre todos lo logramos. Yo me imagino ese momento que no fue Luznei sola, que no fue el papá de Ivana solo, sino que fuimos entre todos en el que cada una de esas personas que colocaron su granito de arena con una tapa, con una donación, que entre todos pudimos lograr hacerle el tratamiento a Ivana y ir mostrando el paso a paso, porque yo quiero que cada persona vaya viendo lo que va sucediendo con Ivana. Su corazón de madre sostiene la esperanza de que la salud de su hija va a mejorar. No importa si tiene que enfrentar mil tormentas, pero el bienestar de Ivana es la mejor recompensa. Luznei es la prueba de la tenacidad y fortaleza de una mujer. Es que el hecho de un diagnóstico médico, a veces los médicos son muy crueles y nos dicen que como lo han hecho con mi hija, que mi hija nunca va a hacer nada, que mi hija nunca va a servir para nada. Yo lo que le digo a esos papitos es que luchen por ellos, que no los dejen postrados en una cama, sino que siempre luchen por mejorarles la calidad de vida a ellos. Esa es mi lucha diario con Ivana, de que Ivana tenga una mejor calidad de vida y una vida digna mientras que esté en este mundo. Cuando Dios hizo al hombre, tuvo una mejor idea y creó a la mujer. Luznei Diteyes es ejemplo de esto. El caronte es una promesa del reggaetón. El bombatón es el ritmo musical al que le apuesta. En una entrevista exclusiva para el canal de Nuestra Gente, reveló detalles de su vida. Que vivo enamorado de esta mujer, no sé qué me pasa, voy a enloquecer. Como has robado mi corazón, bebé, dime a dónde llego para podernos ver. Él es el caronte, una promesa del reggaetón nacido en Tuluá. Música Brian Andrés, conocido como el caronte, es un fenómeno en redes sociales. Su canción Squirt ha alcanzado más de 4.000 visualizaciones debido al ritmo al que le apuesta, denominado bombatón, estilo musical pegado en las calles de Brasil. Yo empecé en el medio cantando rancheras, después paso a la música rock y metal. Por cuestiones deseo pasar al rap, ya que no me encontré identificado con estos géneros. Resulta que acontece que llega un momento en el que yo decido pasar al género reggaetón. Bueno, ahí me encuentro en un sitio donde me siento bien, ahí ya es mi sitio, ya es mi género, ya es lo que me siento súper. Ahí decido sacar mi tema No se Enamora, grabarlo y decidir empezar con mi carrera como artista del género urbano. Bien. Paso al género de bombatón, que es el género que estamos manejando ahorita, es un género que no ha llegado a los sitios de Colombia. Así es, un vallecaucano que lucha contra viento y marea para posicionar su música. Desde temprana edad, debido a una baja económica en su hogar, conoció que es ganarse el dinero con el sudor de su frente. Brian ha cargado caña, vigas mojadas, descargado camiones, lijado madera, pero a esto se le suma que nunca ha dejado de estudiar. En esta ocasión, pues yo decidí estudiar y meterme a trabajar. Con ello, he logrado lo que he conseguido hasta ahora. Lo más difícil ha sido la parte económica. ¿Por qué? Porque no vengo de una familia que puede dármelo todo. Han sido muy guerreros y me han enseñado a luchar por lo que quiero y a guerrearla y a trabajar fuerte por lo que yo anhelo. Bien. Recibo todo el apoyo de parte de ellos, trabajo duro para conseguirlo, busco la forma de mantener a los fanáticos firmes. De que encuentren interesados por este tipo de música, por este tipo de artista. Bien, esa ha sido la cuestión, la economía. Sin embargo, como te comento, he estudiado y he trabajado para poder conseguir lo que me he querido. Un tulueño luchador que tiene muy claro su objetivo, estar entre las grandes ligas de reggaetoneros a nivel internacional. Y su nombre artístico será el más recordado. Caronte es una criatura mitológica, la cual me importó demasiado, ya que me ha gustado la literatura, me ha gustado leer demasiado. Me enfoqué mucho en esta criatura, ha sido algo que yo un día me senté y me llegó como al corazón ese nombre. Y decidí, ese va a ser mi nombre. Y la gente, cuando yo le digo ese nombre, entonces de una dicen, bueno, ¿qué es Caronte? Es algo que la gente se haga meter en él, ¿si me entiendes? Por ejemplo, ellos me dicen, ¿qué es Caronte? Si yo no le doy el significado, ¿qué haces tú? Es cuando yo no te veo el significado de algo. Buscar, exactamente. Eso es lo mismo que yo busqué. Que ellos, si no entendían algo, buscaran, que se interesaran más por el artista. O sea, ¿quién es Caronte? ¿De qué se trata? ¿De dónde nació ese nombre? Eso es lo que yo buscaba. El canal de Nuestra Gente apoya el talento que nace en el Valle del Cauca. Él es el Caronte, la promesa del reggaetón. No olviden seguirlo en redes sociales. Y es que vivo enamorado de ti, mujer. No sé qué me pasa, voy a enloquecer. Cómo arropa mi corazón, bebé. Hasta aquí toda la información del entretenimiento de Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de Nuestra Gente. Recuerden siempre refrescar su estilo. Se despide en Tián Quiraldo. Chao, chao. Mahaba, kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% Natural. Un producto de Santa Natura. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Gracias por seguir con nosotros. Y en el personaje de la semana, la invitada especial es la gerente del semanario El Tabloide, Nilsa López de Espejo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Televidentes de SNS Noticias, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más al personaje de la semana. Bueno, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y hemos escogido una mujer representativa para nuestra ciudad, para la región y para el periodismo, como es doña Nilsa López de Espejo. Bienvenida a este programa. Qué gusto y qué honor poder hablar con usted. Muchísimas gracias, Ugey. Les agradezco mucho por tenerme en cuenta, como siempre. Usted ha estado siempre al lado mío. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, doña Nilsa, queremos saber de usted muchas cosas, porque hay que hablar de una mujer integral, de una mujer que ha venido, viene desde abajo, que construyó algo que ya ni siquiera pensó algún día, una vez que lo iba a construir. Contémosle a la gente sobre su vida. ¿Cómo empezó usted en esta vida periodística? ¿Cómo llegó el tabloide? ¿Cómo se creó? Contemos un poco de esa historia. Bueno, las circunstancias lo hacen a uno. Yo me casé 15 años, todo el mundo sabe. Empecé como ama de casa, siempre fui ama de casa. Y estuve al lado de José aprendiendo, aprendiendo lo que él hacía. Él era un hombre muy inquieto, con una visión periodística, una visión de mercadeo grandísima. Y yo me hice al lado de él. Y por las circunstancias que todos conocen, cuando a él lo asesinaron, a mí me tocó hacer parte del periódico. Entonces, para dirigir el periódico, yo sé que es muy difícil. Y yo no pensé encontrarme con tantos obstáculos y tanto rechazo, sobre todo en la parte masculina. Los hombres, en ese entonces, porque ahora ha cambiado un poquito, porque hemos ganado mucho espacio, creían que una mujer no era capaz. Y se hicieron hasta apuestas de que el periódico no duraba más de un año conmigo. Tremendo. Pero eso precisamente fue lo que me sirvió. A que yo, como me creara un reto con estas personas que no creían en mí, yo dije, voy a demostrar que sí puedo, por mí misma también, porque uno no puede quedarse allí y acabarse con la muerte de la persona que uno creía que era el fuerte, el grande. Entonces, tenía que demostrarle hasta él mismo de que yo iba a seguir con el periódico. Claro. Pero no se me adelante tanto. A ver, vamos despacito, que tenemos un tiempo todavía para que ya lo lleguemos. ¿Cómo se conoció con don José? Cuéntenos un poquito cómo era él, cómo la conquistó. ¿Cómo se enamoró usted de don José? No, yo creo que yo lo conquisté a él. Ah, caramba. Porque era que yo tenía 14 años y él mantenía detrás de una hermana mía, la mayor. Ajá. Entonces, yo era la razonera. Pero cuando a mí me empezó a gustar porque tenía unos detalles muy lindos y a mí me encantan los detalles, entonces yo me quedaba con los detalles y con las razones. Ah, caramba. Entonces, poco a poco se fue dando. Era una niña realmente muy niña y él era un hombre de 27 años. Pues, de tanta insistencia, pues, él cayó en mis redes. Uy, la atrapada. En mis redes. Mi familia toda opuesta a esta relación porque era un hombre mayor. En ese entonces se hablaba mucho de la política, el Partido Liberal, el Partido Conservador y mi papá no quería ver a nadie que fuera del Partido Conservador. Se ganó al suegro porque era liberal. Ahí. Y le dieron el permiso para hablar conmigo. Tremendo. Estamos hablando de otros tiempos. Usted nos decía... De muchos de unas... Tiempo muy cerrado, mucho tabú, muchas cosas. Muchísimo. Donde no le permitiera a uno ni recibir la visita y cogerse la manito. Tenía que ir con testigos. Claro. Entonces, es una época muy difícil, pero muy linda. Muy bonita. Es muy linda. Son recuerdos. Y él te dejó el recuerdo, vive uno. Claro que sí. ¿Cómo empezó el tabloide? Él era periodista. ¿Cuándo dijo él, voy a tener un periódico? ¿Cómo fue esa época? Nosotros llegamos a Tuluá, vivimos ocho años en Cúcuta. Llegamos a Tuluá y teníamos allá en Cúcuta unas cafeterías. Se vendieron y por la insistencia la familia nos venimos para acá y empezó a gastarse la plata. Entonces, estaba Claudia Céspedes como agente del país y se conocieron y le dijo que por qué no se hacía cargo de la agencia del país que ella se iba a ir. Entonces, él empezó a trabajar con el país, pero empezó a vender la publicidad y se volvió fuerte en la venta de la publicidad. Entonces, empezó a trabajar cuando ya alguien le dijo por qué no se hacía un periódico y empezó a pensar y a funcionarles a cabeza porque él era inquieto totalmente. Pues, dijo, sí, vamos a hacer un periódico porque Tuluá no tiene un periódico donde allí llegue la gente con todos sus problemas y sus cosas para contarlas. Y creó el periódico, el tabloide, empezó a trabajar, a luchar. Duró cinco años, cinco años regalándolo, rogándole a la gente que lo leyera, que lo viera, que se lo recibiera. Entonces, cuando él se vio ya acosado por las deudas. Porque todo era de su bolsillo, me imagino. Todo, todo, porque no se vendía, eran cinco años y los comerciantes le ayudaban con avisitos de mil pesos, 500 pesos le daban. Eso no era ni venta de publicidad para el tabloide, sino como regalitos para poder volver a imprimir el segundo periódico. Claro, con eso volvía a imprimir el periódico. Pero yo quedé trabajando con el país, con el tiempo, el espectador. Yo hacía pequeños reportajes para el país, para el tiempo trabajé 25 años. Entonces, ese sí era un producido bueno, porque era la venta del periódico y yo era la representante aquí. Entonces, toda esa plata se la inyectamos al tabloide, porque él no podía con más, porque el comercio no le servía y nadie conocía el tabloide. Eso fue una lucha tremenda de José. Es un trabajo grandísimo. Entonces, él después se dedicó a eso, al periódico. Ya me dijo, si Nilsa, si vos me ayudás, seguimos adelante con el periódico, porque yo solo no puedo. Entonces, yo le dije una vez, si me das esa lista, todos los tetanes a plata, yo la cobro. Y él no quería porque habían políticos, habían alcaldes, había gente que le habían sacado avisitos y no los pagaban. Entonces, dije, si no es así, no puedo, porque yo tengo que mandarlo y no te ayudo. Entonces, él me dijo que sí y empecé a cobrarle a toda esa gente y se consiguió una platica para seguir adelante. Y bueno, se hizo y seguimos trabajando, luchando por el periódico. Yo ya entregué mis agencias, Crea el País, del Tiempo, me retiré de todos los periódicos. Y entonces me dediqué a colaborarle, pero muy difícil. Pero siempre la sombrita de él, ¿no? Claro, pero usted alguna vez pensó en el periodismo, porque ya nos mostró que tenía el temple de empresaria, el perfil comercial. Pero usted pensó meterse así directamente en el tema del periodismo. Pues cuando él murió, yo me sentía como sin herramientas para seguir adelante. Si yo no soy periodista, vamos a ser periodistas. Vamos a aprender. Vamos a aprender. Entonces yo le llamé a mi hija que terminaba bachillerato, José Alexander, que estaba estudiando economía. Le dije, bueno, necesito que ponga una columna. Yo voy a escribir. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, voy a hacer columnas. Y me prometí hacer columnas en el periódico para hacerme, como hacer presencia en el periódico de lo que uno sabe. Entonces empecé a hacer, hice 150 columnas. Con esos 150 columnas hice un libro. ¿Con Río Revuelto? Con Río Revuelto. Con Río Revuelto. Con Río Revuelto. Entonces yo quise hacer eso porque para mí era un logro poder hacer un periodista. Entonces yo ya dije, si se va un periodista, yo ya puedo hacer una noticia. Y la puedo hacer. Y la puedo hacer. Pero pues si uno paga a un periodista es para que haga todo el trabajo, no para que uno lo haga. Claro que sí. Entonces, pero gracias a ellos he tenido un equipo muy bueno. He tenido unos periodistas muy entregados al tabloide. Y tengo mis hijos ya ahí al pie. Entonces eso me ayuda muchísimo. Claro. Ese apoyo precisamente de familia como madre, involucrar toda la familia en el proceso, ¿también ha sido parte del éxito del tabloide? Sí, yo creo que sí. Ellos son muy importantes en el tabloide. Ana Olena, Pachito, aprendió de las comunicaciones, aprendió de… Además, aplicó toda la economía en el periódico y Ana Olena apenas terminó, se vino a trabajar acá porque ella era periodista. Y lo hacía muy bien. Ana Olena es una periodista excelente. Y ahora me hace como jefe de redacción donde mira a todos los… Y yo ya estoy más tranquila porque uno tiene que leer toda la información que va a salir en el periódico para ver qué es bueno, qué es malo para la tabloide. ¿Usted le tocaba solita todo eso? Todo eso. Entonces, yo ahora sigo leyendo el periódico antes de salir porque uno no sabe en qué momento en la cabeza le dan. Entonces, hay que estar muy pendiente y eso ha sido el éxito del periódico. Bueno, como también celebramos el mes de febrero el Día del Periodista, recordemos un poco de esos periodistas que han pasado por acá, de la gente, porque ha pasado mucha gente. Mucha, mucha. Gente que usted recuerde especialmente. Pues yo, pues con mucho afecto, don Néstor Garner, también a Fernando Hernández, a Alfonso Alpelo, que es muy buen periodista, un poco locata, Orlando García. También, bueno, son tantos los periodistas que han pasado por acá, el señor Chamorro, que ya murió también, trabajaron en el tiempo, trabajaron en el país y vinieron acá. La señora, como la que acaba de morir, Judí, ella estuvo unos días, ella tenía un temperamento muy fuerte, pero entonces fue para el país. Judí Gómez. Judí Gómez, sí. Ella también estuvo en el tabloide. Sí, claro. Pero muy poquito tiempo. Sí. Bueno, doña Nilza, usted nos decía hace un instante, algo que me ha quedado sonando es que usted viene de una época muy difícil, precisamente cómo ha evolucionado el tabloide, cómo le ha tocado adaptarse para sobrevivir. Uno siempre se pregunta, y que es una de sus fortalezas, es cómo ha logrado sostener, porque no solamente es asumir la empresa como usted la asumió, sino sostenerla. ¿Cómo le ha tocado transformarse con el paso de los años? A ver, las redes sociales han sido nuestros gran aliados y también nuestros grandes enemigos, porque cuando uno no conoce las redes sociales y ve que toda la juventud, ahora la juventud y todas las personas, todo el mundo ya es las redes sociales. Cuando uno va a ofrecer la publicidad del tabloide, dice no, me interesan las redes sociales. Entonces, la parte escrita, el impreso, está quedando como a un lado, pero esa es la lucha que tenemos que tener permanente. Venga, le hago una interpelación allí, ahora que me toca ese tema, Leonisa, es que precisamente leí un artículo de la revista esta semana, donde decía que habían echado 300 periodistas de tres medios de comunicación, y hablaba precisamente de eso que usted está contando, cómo ahora el periodista tiene que reinventarse y la tendencia es la parte de la tecnología. Nosotros leí, vimos una conferencia, yo no sé si usted estuvo allí, en una conferencia sobre el periodismo investigativo. Sí, sí, la de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, que no me convenció mucho. ¿Por qué? Porque es que él habla de investigar donde ahora no se puede investigar. Entonces, eso no es fácil, llegar a hacer una investigación como la que dice él, que hizo por Buenaventura, hizo tumbar a un mundo de gente, se mostró la corrupción, una cantidad de cosas que la gente, todo el mundo se cuida, todo el mundo se cuida. Y yo sí estoy de acuerdo en hacer crónicas y hacer historias, porque eso vende. A la gente le gusta la historia, le gusta investigar sobre la vida de personajes, eso es muy bueno. Pero no investigación sobre la corrupción, porque es que eso lleva siglos de siglos la corrupción. De existir, claro. Sí, y que queda todo impune, no pasa nada, no pasa nada. Hemos visto todo lo que está pasando ahora, todo lo que está pasando y nadie investiga, nadie dice nada. Ah, no, ahora es más difícil. El conferencista muestra algo muy fácil y muy lindo cuando tenemos que pegarnos a eso, ¿no? Pero yo sí creo que el impreso, el periódico escrito, escrito queda. Cuando hablamos de la radio, las palabras se las lleva el viento, a eso les duele a los de la radio. O sea, usted todavía sigue pensando en que el papel no va a desaparecer y que... No, yo estoy como ahí, como firme. Aferrada, aferrada. Y también actualizándome en las redes sociales. Claro. Yo ya hablo de Facebook Live, del Banner, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Usted ha evolucionado con el tiempo. He evolucionado porque he tenido que hacerlo. Uno no puede quedarse ahí, cerrado, entonces hay que abrirse, hay que aprender de los jóvenes. Yo tengo gente joven allí que está haciendo las redes sociales y me aferro a todas estas cosas. Y mis hijos también, actualizándose, porque uno no sabe en qué momento dice... A mí me mantienen llamando, ¿verdad que va a cerrar el periódico? Le digo, no, yo no se preocupe que todavía no he pensado en cerrar el periódico. Yo estoy allí, yo no necesito que el periódico me dé lo que me daba antes. Yo necesito que el periódico se sostenga. Porque eso es... Yo no hablo patrimonio de la familia. Yo hablo más bien de que es una institución de Tuluá. Un patrimonio de Tuluá. Entonces, yo me pego y me aferro. Y yo soy de las que a mí me gusta lo escrito. Pero pues no puedo pensar que los muchachos tengan que pensar en el escrito. Claro. Bueno. Doña Nilsa, usted, ¿cómo aprendió periodismo? Cuéntanos cómo fue ese proceso. En el camino de la vida. Yo aprendí el periodismo. Siempre me gustó escribir. Sí, pero nunca pensé llegar a ser periodista. Nunca pensé... Y hay gente que lo dice, ella es gerente del periódico. Sí, sí. Yo no soy periodista. Eso lo he oído muchas veces. Pero a mí nunca me ha interesado eso. Usted igual se siente periodista. No, y yo soy lo que soy sin interesarme en lo que piensen los demás. Ok. Eso soy yo. Pero yo le digo, yo no soñé con el éxito. Yo trabajé para llegar a él. Y se ha permanecido, ¿no? Y se ha permanecido. Claro. Porque es una lucha permanente, es duro, pero hay que seguir. Hay que luchar y hay que hacerle. Doña Nilsa, odiada, amada, incomprendida, ¿cómo se siente usted aquí en Tuluá? Yo creo que más querida que odiada. Los que me odian de pronto un poquito o porque están equivocados, porque cuando uno no le ha hecho nada, no hay razón para que me odien. Si yo más bien he hecho las cosas, lo que pasa es que yo no soy como muy de las personas que les gusta abrazar, besar, decir yo te quiero mucho. Yo demuestro mi cariño en otras formas. ¿De otra manera? De otra manera. Entonces, los que me odian, yo no entiendo. Cuando a mí me dicen, es que señor, no la quieren, ¿será envidia? Yo diría, ¿será envidia? Porque, ¿por qué más? Y yo no le he hecho nada. Entonces, y eso, eso me da a mí hasta risa. Cuando la gente me dice, es que él dijo esto, la señora dijo esto. ¿Verdad? ¿Y por qué diría la señora eso? Porque yo no la conozco. Pero pues que esa es la vida de la gente que no acepta que los demás vienen. Que los de 15 vienen atrás y que los demás están empujando para irnos. Entonces, hay gente muy inteligente, hay gente muy importante en la ciudad y van para adelante. Y yo admiro mucho eso. ¿Yo por qué voy a sentir envidia? Si yo ya recorrí todo mi camino y me ha ido bien, porque yo he estado aferrada a eso, a mi trabajo, a lo que tengo que hacer bien. Quiero que dejarles a mis hijos el periódico para ver si sigue y si no sigue, que lo cierren. Claro. Pues yo no puedo dejar amarrada a una persona con él. ¿Alguna vez usted ha pensado en la vida pública lanzarse a un puesto como alcaldesa, por ejemplo? No, yo sí he pensado mucho. Pero a mí me gusta más mirar las cosas desde lo alto, el panorama general. Pero entre más vive uno, más conoce. Y como uno conoce, hay muchos políticos buenos, hay políticos con buenas intenciones, pero también los hay corruptos. ¿Y cómo ve este proceso electoral que está arrancando apenas? Muy difícil, muy difícil para todos los que están arrancando y los que tienen la ilusión de llegar a la alcaldía, al consejo. Es muy dura porque la gente se ha vuelto muy sucia para las campañas. Entonces le hacen daño sin pensar en nadie. Y pueden ser los mejores amigos y llegan y le calumnian. No, no, la cantidad de cosas horribles que uno se da cuenta, uno en los medios se da cuenta de todas las cosas. Claro. ¿Cómo ve a Tuluá? ¿Cómo la ve en este momento con respecto a la llegada de un nuevo alcalde? ¿Cómo la ve actualmente con el alcalde? Bueno, yo no conozco nada de este alcalde. La verdad es que no conozco nada de él, ni siquiera sé cómo habla. Yo me he preocupado siempre por Tuluá y he luchado por Tuluá y todas mis obras sociales pensando en Tuluá, pensando en la gente que necesita. Tuluá, con este alcalde no he tenido ninguna comunicación. Espero que con el que llegue a mí, pero de todas formas el periódico no vive la parte oficial, vive el trabajo que yo hago con la parte publicitaria, con la información, tratando de hacer una información veraz sin hacerle daño a la gente. Claro. Pero entonces no hablemos de la alcalde, hablemos de la Tuluá que usted conoce y de la Tuluá que usted ve. ¿Cómo la ve? Bueno, Tuluá es una maravilla y la gente de Tuluá hace que Tuluá sea grande, porque usted ve la actitud del tulueño, es muy linda, donde es solidaria, es que se pueden hacer muchas cosas con un alcalde que tenga buena visión, que pueda trabajar bien por Tuluá. Seguro que se puede hacer una cosa muy buena. ¿Usted ve algún precandidato por ahí así como que llame la atención o todavía no, o hay que esperar? No, todavía no, yo voy a esperar porque yo voy a una entrevista y entonces voy a empezar... Analizarlos. Analizarlos. Por una entrevista me doy cuenta. Sí. ¿Qué le gustaría de un alcalde para Tuluá, para el próximo alcalde? Que sea, que no sea corrupto, que no se quiera llevar toda la plata, que no se meta la pata al bolsillo, que no hay de cosas como quitarle al pueblo, sino que al contrario, que haga cosas grandes para el pueblo y que sea gente, que trate a la gente bien, que no sea patana, que sepa recibir a la gente, eso es muy importante. Doña Liza, a ver, cuando uno está en la posición que está usted, y usted lo decía ahora, que le ha tocado enfrentar muchas cosas que cuando comenzó no daban un peso por usted, pero igual ese proceso no ha cambiado, digamos que se han querido meter con usted, se han metido con sus hijos, se han metido con su familia, le han esculcado también, y eso que su nombre no está pues en la parte pública, pero se han querido meter con su vida y con su familia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Lo ha sentido como ataque? ¿Ha sido duro? ¿Le ha tocado momentos difíciles aceptando ese tipo de cosas? ¿Cómo le parece que cuando dicen que están haciendo cosas, porque como nadie atreve a decir nombres, cuando me meten conmigo, la gente se imagina que soy yo, pero no se atreven porque le faltan los pantalones para decir Nilza de espejo, o el tabloide, porque entonces sería una demanda, entonces lo dicen todas las espaldas y en grupitos donde dice, le ponen sobrenombres a uno, a la familia, a mí me duele todo, a mí me quieren por mis hijos y me odian por mis hijos, y yo también, yo quiero a quien quiera a mis hijos, si usted le hace un desagir a mis hijos como me lo hiciera a mí, eso es normal, que uno se llene de pronto de sentimiento, pues no de odio, porque nosotros no somos gente de odio, pero sí de sentimiento, cuando dice, no encuentra uno el porqué de un ataque cuando uno no ha hecho nada para ganarse esos odios. ¿Un momento difícil, difícil que haya tocado atender precisamente sobre esos temas? Muchos, todos los días, pero como le digo, he aprendido a manejarlos, he aprendido a entender la gente que sufre, cuando me dicen algo y eso no puede ser, debe estar sufriendo mucho, pero el día más difícil para mí fue la muerte de José, eso ha sido lo más duro, lo que me ha tocado trabajar con mucho tiempo, para poder aceptar que lo hayan matado por una noticia. ¿Y usted hoy por hoy cómo asume la ausencia de don José? Todos los días me hace falta, porque fue un hombre demasiado bueno, demasiado noble, él quería a todo el mundo, él era un hombre de muchos sueños, él sí tenía muchos sueños. Dicen que, perdón, dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer y sin duda usted fue una gran mujer detrás de él, pero también siente, o se podría decir que usted también tuvo un gran hombre a su lado para ser esa gran mujer que soy? Sí, espectacular, yo digo que por eso uno es que sale adelante, si uno tiene un mal hombre al lado, pues lógico que esto le sale mal, porque hay que comenzar de cero siempre, cuando uno está bien acompañada, entonces no hicimos una pareja como ninguna. ¿Qué le quiere decir a las mujeres? ¿A las mujeres tulueñas, a las mujeres que vienen a esta entrevista? Porque usted ha sido ejemplo de mujer, de madre, de esposa, de empresaria, de periodista, ya hemos trasegado todos esos temas, ¿qué mensaje le dejaría a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer? Que luchen, que luchen, que trabajen, que se ganen los espacios, que no estén pendientes del que les va a ayudar, que no estén pendientes de un hombre para vivir, porque uno solo también puede, a uno le llega su hombre, la persona que lo va a acompañar el resto de su vida y uno tiene esperanzas y sueños, pero que sigan luchando por ellas mismas, que se busquen los espacios. Claro que sí. Doña Lisa, una última pregunta, bueno, ya con respecto a usted como persona, como empresaria, como mujer, ¿cuál sería como esa definición que haría usted de usted misma? ¿Cómo se describiría usted en una columna, Anilsa López de Espejo? Yo como una mujer aguantadora, aguantadora, una mujer trabajadora, 100% trabajadora, luchadora, buena madre, yo creo, yo me califico como una mujer muy buena, muy buena, porque he soportado todos los tropiezos y todo lo que le llega a uno en el periódico, usted sabe como periodista, las quejas, las amenazas, las demandas, todo eso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a manejar todas las situaciones, pero entonces yo creo que, como me dice Gustavo Álvarez, vos sos una berraca, entonces yo soy la berraca. Uy, la de Pirnos, la de Pirnos, y el tema del caucherazo, ¿dónde me lo deja ver? Ese caucherazo ha sacado callitos, ¿no era que la odian también de pronto por el caucherazo? ¿A ratos? Pero, ¿por qué la imaginación de la gente? Porque no sabes quién es el caucherazo, hay muchos que hacen el caucherazo. No, pero por eso lo he hecho, está en el tabloide, puede decir, uy, doña Nilza. No, por eso lo he hecho, que yo me aguante, pero ella, ¿por qué lo permite? Sí, 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 sí. Y yo digo, no, yo respondo por el periódico, o sea, que lo haga yo, lo haga otro periodista, lo que sea, pero respondo por el caucherazo. Pero sigue con su caucherazo. Sigue. ¿Y se le han venido demandas por el caucherazo? Sí, sí, pero ahí, avante. Sí, pero demandas hay veces que yo he tenido que responder, pero yo soy la abogada, ¿no? Yo no he buscado abogado, porque yo digo yo hasta el final, pues hasta que me digan, va a ir a la cárcel, busco el abogado. Ay, caramba. Pues no le ha tocado, ojalá no le toque. No me ha tocado, no me ha tocado. Doña Nilza, muchísimas gracias, querría hablar con usted, de verdad que uno podría quedarse horas y horas enteras hablando con usted de muchas cosas, de la vida de Tuluá, de esas experiencias tan maravillosas. Y gracias por compartirnos ese sentir suyo como mujer en esa bella tan especial. Ay, no, muy linda usted, muchísimas gracias. Como le digo, siempre los considero como de la familia, siempre están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ya doña Nilza López de Espejo, invitada de nuestro personaje de la semana aquí en CNS Noticias. Bueno, felicitaciones a ella y a todas las mujeres. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, fin de semana. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales como cnc.tuluá. Gracias. 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 Gracias.